Personas, tranquilidad y buenos alimentos, porque hoy hay vídeo también, obviamente, pero teníamos que grabar otras cosas para los próximos vídeos y me falta por editar los últimos dos minutillos del vídeo de hoy, así que ahora llego a casa, nos acabo y lo subo, ¿vale? Ese es el preguntas y respuestas. Es que cuando estudiaba, cuando empecé a hacer el Habitur, que el Habitur es como la selectividad alemana, había un montón de exámenes en los que teníamos que escribir muchísimo, pero muchísimo, muchísimo y... ¡Ah! Y personas, se me había olvidado avisaros, ya hay en la web una seccióncita que se ha enseñado Ahora, wait for it... ¡Ahí! ¡Eh! ¡Que te enfoque! Bueno, estamos en la web y aquí está la cosita packs. De momento solo hay uno, que es el pack de las dos libretas. Y nada, pues lo guay de todo esto es que tienes las dos libretas, pues es que sale más a cuenta que tener las dos, pero por separado. Y todo esto, si os parece buena idea, lo queremos hacer, pues dos camisetas, una de cada color, dos sudaderas, una de cada color, las dos tazas o una taza y una sudadera para los regalos de las navidades. Por favor, os voy a enseñar la cosa más mona del mundo. Mirad, por favor. Está durmiendo con su papá. Está durmiendo con su papá ella, hombre. ¿No la entendéis o qué? Ella está muy cómoda aquí con su papá, en las piernecitas del solecito, con las manitas aquí. ¿No lo entendéis? Que es muy mona. ¿No lo entendéis o qué, personas? ¿No lo entendéis? Tiene el carapeto por ahí. ¡Carapeto! No me jale. Pero lo más guay, ahora sí, el vídeo de hoy ya lo tenéis, lo acabo de subir y yo creo que hasta ahora es el mejor regalo del planeta planetario. Hasta ahora. Luego hay dos que lo superan, creo, pero hasta ahora es lo mejor. Bueno, personas, pues que sepáis que ya tenéis vídeo de hoy. El de ayer, por cierto, que lo subí a las nueve y pico de la noche, es donde está el sorteo de Juicy Culture, de 10 perfumes de Juicy. Y tenéis en el link, y ya lo explico yo en el vídeo de ayer, toda la información y todo. Hey, soul sister. Hey, the mister, mister of the radio. Stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, soul sister. I don't wanna miss a single thing you do tonight. Yeah, 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 yeah. I'm so obsessed. My heart is bound to beat right out my untrimmed chest. I believe in you like a virginia, Madonna, and I'm always gonna wanna blow your mind. The way you came, cut out rock, watching you is the only drug I need. It's so gangsta, I'm so tough. You're the only one I'm dreaming of. You see, I can be myself, no, finally. In fact, there's nothing I can be. I want a world to see. You'll be with me. Y suda, suda tanta tinta tonta, que si mi garganta canta, todas las nubes se acuestan. ¡San de pal! ¡Pato, ale yale! ¡Te quiero! ¡Que me hace te wake up from Spanish Town! ¡Spanish Town! ¡Spanish Town! ¡Tip this! ¡I'll take to punkke! ¡De punkke! ¡Ya se notó! Bueno, personas. Estoy aquí, que me he puesto en la cama ya. Esto es una cosa que me he puesto yo unos guantes con crema adentro, porque tengo las manos secas. ¡Mirad quién se me ha puesto aquí encima, hombre! ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué haces aquí tú? Nada, os deseamos. Muy buenas noches. Esta cosilla... ¡Oye, oye! ¡A dormir, venga! Ella se pone aquí a dormir y yo me duermo aquí, queriéndola mucho y todo. Bueno, que feliz noche. Pejes, que os quiero mucho. Hasta mañana. Mañana nuevo vídeo. Se está durmiendo. Se está durmiendo. Se está durmiendo. Súper mona. Se está quedando dormidita. Por cierto, y también el de ayer, porque el de ayer no os avisé, pero hay un sorteo muy guay, que es una televisión de 43 pulgadas, lo que quiero decir que es gigante. Es como la mía, creo, de tamaño. Mirad. Como esto. Y con internet y esas cosas. Personas, hay un error muy grande en el vídeo, pero me niego a sacarlo y volverlo a subir, porque no sé qué le pasa a internet en mi casa, que llevo como 30 minutos esperando que se suba, y por fin le faltan solo 20 segundos, así que se queda el error. Empieza a morir conmigo, con el casco aquí. Obviamente se hunde enseguida, porque era como que yo no podía avisarles, porque yo estaba haciendo una fuerza increíble para nadar. Entonces vienen la Ana y el Alex. Y cuando vienen la Ana y el Alex, nos damos cuenta que un poco más lejos de mí hay un señor mayor de 80 años. Bueno, ya os aviso ahora, en el sorteo de hoy hay dos tarjetas de 100 euros para comprar en el Zara, en cualquier momento, donde queráis. Y pues nada, eso. Id al vídeo y ved qué tenéis que hacer para ganarlas y eso. Al final hice dos, porque como visteis, ayer hice la encuesta y ganó lo de dos en vez de una. Y que lo vayáis a ver igual. Oye, que os cuento una historia muy triste que me pasó hace tiempo, en el 2015, en el primer viaje que hice con el Alex. Madre mía, casi la palmo. Bueno, id a verlo. Ale. Ale. A ver, personas, vengo a comentaros una mini duda que me surge en torno al directo del domingo. Sabéis que antes he hecho unas stories con la encuesta de si preferíais el directo en domingo día 10 o lunes día 11 y ha ganado por goleada el domingo día 10. Pero estoy viendo que esta semana que entra tenéis muchos exámenes y trabajos. Y bueno, que llevo un ratillo en Twitter leyéndoos y veo que a saco de gente tenéis trabajos y exámenes a full. Entonces solo podríais poner el directo de fondo y todo ese rollo. Y mucha gente que los papis cuando han de estudiar les quitan el móvil y el ordenador. Cosa que entiendo. Entonces no podríais ver el directo. Entonces os dejo por aquí una encuesta muy linda, muy bonita y muy PG en la que me tenéis que contestar si preferís que el directo sea este domingo día 11 o el domingo que viene día 17. Lo cual significa que muchos ya habréis acabado exámenes y trabajos. Decidme qué os parece. Mirad, hay un pequeño cerradillo en mi camiseta. Tú, vete. Que voy a dormir pronto hoy. Por fin. Joder, esta cosa. Coco, ¿quieres venir a dormir con la mamá? Vina a dormir. Vina. Coco, vina. Joder, no viene. En fin. Que me encantan vuestros comentarios en los vídeos de estos días. Os lo juro, sois un amor. Y nada, pues que vale la pena. Después de todas las horas grabando y editando sin parar, vale mucho la pena leer lo que escribís. Así que mil, 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 mil veces mil millones de gracias. Me encanta que seáis personas guapas. Muchísimas gracias. Ya he dicho, creo, ¿no? Bueno, pues eso. Buenas noches. Hasta mañana. Y mañana un nuevo vídeo. La segunda parte de lo que pasó en Formentera, que casi me ahogo. Adiós. 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 Antes de buscar el mídito. Gracias.